¿Qué onda Rojas? Soy Jorge Black. Hoy yo estoy con una de mis bandas favoritas, que es Celeste. Unos muy conocidos por otros, otros tal vez no los conozcan, así que vamos a empezar por su presentación. ¿Quién, cómo se llama? ¿Quién instrumento toca? ¿Cantan? Yo me llamo Jerónimo y toco sinetizadores y bajo. Yo soy Florencia y canto. Yo soy Jerónimo también y toco guitarra y según las luces. Muy bien, ¿cómo encontraron su estilo, cómo hacer sus influencias o algo que los haya marcado en su banda? ¿Qué es el sonido musical? Creo que desde las influencias que tenemos de la música que escuchamos, tenemos un estilo muy parecido, influencias similares, y desde ahí un gusto musical en los Estados Unidos. Y a partir de ahí, cuando empezamos a hacer música, ni siquiera se tuvo que discutir qué genere vamos a hacer, simplemente empezamos a tocar y todo nos gustó y seguimos por ese camino. O sea, ni siquiera fue un, ok, ¿qué vamos a hacer o qué vamos a tocar? Fue muy orgánico. Así, como que nada más nacido y... Sí, o sea, como que tenemos gustos musicales en común, muchos, y fue fácil como empezar a decir, sí, por aquí, por acá, no, pero nunca tuvimos como esta junta de decir, hagamos música diferenciada por A, B o C. O sea, ¿no tiene diferencia de alguna banda? ¿Este es la inspiración? ¿Este es la inspiración? Sí, por supuesto. No, claro que no, pero no te podemos decir así, hay que ser un, o sea, no fue, Celeste no fue una banda de, hay que ser una banda y los tres amamos Radiohead, no, Jero ama Radiohead, Jero trae a Radiohead a la mesa, yo amo, este, The National, o, ¿ves a rock? Sí, 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 yo lo traigo a la mesa, el Florencia, que le gusta música más viejita, es más Viro, este, Flipwood Ma, que ya traía sonora de... Más recro, así es como la sopa que se hizo. Sí, sí, y por qué se llaman Z, por qué, qué significado tiene para ustedes? Pues un poco como, estamos intentando hacer música que se aleje un poco de lo terrenal, un poco más cerca de lo... de Téreo, de lo más, no sé cómo decírtelo, pero no tan terminal, es decir, entonces nos pareció un nombre que venía al caso porque hace acusión al cielo, a las estrellas y a todas estas cosas del más allá, de cosas que más espacial, no espacial tanto, porque lo espacial se puede entender como algo de los robots, más bien eso, como un poco más de Téreo, y eso es lo más grande, universal. Vaya, y ya desde el tiempo que ya van haciendo hacer independientes, ¿cómo se han sentido respecto al público? Es difícil, es difícil, pero tenemos gente que estamos muy agradecidos porque nos acompañan a todos lados, desde el día uno han estado muy presentes y es muy raro porque hoy en día tenemos esto de que, pues son las dos experiencias, una es la audiencia que tenemos en internet y la otra es la audiencia que asiste a los escuchamientos y todo en vivo, es mucho más fácil tener audiencias grandes en internet, pero ahí vamos, o sea, han sido experiencias desde muy grandes hasta, bueno, aprendizajes completos de, ok, por aquí no va, o pensamos que nos iba a ir bien en este, no nos va bien en esto, pero todo ha sido como, o sea, dedicarse a la música en general. Sí, entregarse. Sí, pasa lo que pasa. Bueno, pero no es el tema que me dices, ¿cuál ha sido como que la ciudad que más cálida muchos han recibido? Sí. Uy. Pues habrá que irse aquí. Ojalá que irse. Ojalá que irse. Hasta ahora la ciudad cumplió con más cálida, yo creo que Puebla. Sí. Ojalá. Mira, es como la cuarta, ves que, de las entrevistas, ¿qué llevo? Las llevo como seis. Sí. Pero toda la banda dice Puebla. Puebla, 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 Puebla. Tiene muy bonito público. Se vio muy bien. Sí. Yo, con otra, alguna vez también fui a tocar a Cholula y también se ve que es una universidad, es, digo, ciudad de muchas universidades, muchos estudiantes, están muy ámbitos de y así la escuchaba música nueva y fuimos, nos sorprendimos con la cantidad de gente que fue y con la energía, pero en general nos han tratado muy bien en todos lados, tenemos Ciudad Juárez y nos trataron muy bien. Aquí la experiencia ha sido muy grande. Y, ¿cuál ha sido el problema más grande que ha tenido? ¿El problema más grande? Pues, ¿problema? No, problema no. Hubo una racha medio... ¿Han tenido así problemas y qué tal? La verdad es que... No, nada. La verdad es que nos encanta estar juntos. O sea, somos muy amigos. No lo decimos porque estés todos, en serio. Somos muy amigos, fuera de la banda y en la banda, o sea, sí, somos amigos. Yo prefiero estar con ellos que no con ellos. Pero sí tuvimos un periodo al principio del 2016, hace casi tres años, en el que nos vivimos y eso ha sido muy poco durante varios meses. Muy poco, una vez al menos, o sea, sí. Y, este... Es un poco incierto como el rumbo de la banda. Y luego compusimos como una canción, era un lote de canciones que nos unieron nosotros cuando ya empezamos a tocar el rumbo. Eso para mí es un poco... Sí, porque fue una época en la que empezamos a dudar, si nos gustaba lo que estábamos haciendo o no, porque terminamos un EP y decidimos descartarlo. Y dijimos, híjole, será que esto no está jalando, que no está fluyendo. Y fue un poco como... sí, una época de sequía más que un problema. Claro, no nos hemos enfrentado en Europa hasta ahora, que digamos así, de no... O sea... Esa época cuando nos robaron en Puebla el equipo. En Puebla justo, aparte de ser una audiencia increíble, nos robaron. Nos hicieron un fristalazo, se activaron parte de nuestro equipo, parte del equipo de LinkedIn Love que llevamos con ellos. Tenemos que solucionar que desde México alguien fuera al estudio, nos ponía las secuencias, ¿no? Y ponerlas en la computadora de la otra banda, porque nos robaron el secuenciador del bandinista. Y ahí sacan... O sea... Podíamos tocarse en secuencia, pero Celeste y muchas cartas de sintetizadores y de instrumentos que son parte importante del en vivo, pero por secuencia nos robaron eso. Entonces, desde México así de... ¡Mándame eso! Y ponerlo en el... En un... Es como que el problema más grande que han tenido respecto a Matucar. Así es. Así es. Sí, sí. Fue mucha vacuna. Sí. Entonces, pero... Si comenzamos antes de subirnos, fue así, ¡Listo! Y ya están las secuencias. Y según que vimos un show... Sí. Sí. Estuvimos a punto casi de ahí. Subimos. Así de tocar dos o tres canciones nada más. Es ahí donde a veces yo comento con mis amigos de... ¿Te das cuenta de la calidad de las bandas? Porque no hace unas semanas subimos en los Ciencias del Reino, sin para luz. Entonces, estaba... Cristo realmente nervioso. ¿Cómo lo soluciono? ¿Cómo lo soluciono? Se echaron las últimas normas en la acústica. ¿En dónde? En el Teatro San Francisco. Aquí en el Pacho. Aquí en el Pacho. Aquí en el Pacho. Aquí en el Pacho que ya comenzó a los Ciencias del Reino, pero estuvo... Siento que no se crea que la cosa. Ese momento tan mágico no se hubiera dado. Por supuesto, claro. ¿Te das cuenta, como les comentaba, de la calidad de la banda? Así como ustedes en este caso que sacan adelante a pesar de los problemas. Sí. Todo. Es algo muy bien a la sucesión. Igual. Sí. Salimos a tocar mejor que nunca, creo. De edad. Más grande todavía. Y lo damos, sí. Y cuando ves que hay público ahí esperando y hiciste el viaje y todo, es difícil tirar la toalla. O sea. Fue el regreso más horroroso porque fue cristalazo en la mano cuando nos robaron el equipo. Entonces... En la madrugada, en la correcta. A las dos de la mañana, creo que fue la noche más fría del año. Sin problema. Fue en enero, así. Así. Ocho de enero, así. La toalla a 120 que no vamos por horas sin vidrio. No, 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 no. O sea, teníamos el merch puesto. O sea, teníamos sudadera, sudadera, sudadera. Chamarros. Yo iba a arrancarnos. Me dieron más cara todavía. Pero mal, mal, mal. Qué regreso tan horroroso. Sí. Así que estén como a las 6 de la mañana en mi casa. Yo me quedé en Puebla mejor. Sí, sí. No se me quedé en Puebla. Pero esa es la gran idea. Y bueno, ¿cuál es su canción favorita? De cada uno de ustedes. ¿Del mundo? No, de la banda. ¡Ah! A mí me... A mí me gusta mucho Sol. Sí. Y es probablemente la una popular en nuestras redes. Sí. No la has escuchado. No la has escuchado. No la conozco. Esa definitivamente no la conozco. Escúchala ahora, ¿te parece? Ah, en vivo te va a gustar. Pero la disfruto mucho. Escuchar la grabación. Disfruté mucho hacerla. Y disfruto mucho tocarla en vivo. Sin duda. Creo que sí. Creo que mi favorita era que estira porque yo... Para escuchar. Es una canción que escucho yo. Porque me gusta. Disfruto escucharla en mi música. Sí. Creo que define muy bien. O sea, cuestiones de producción, de mezcla, de todo, de todos los elementos celestes. Así. Sí. Sí. Para mí, hasta que el tiempo no nos aparezca. El último sencillo. El último sencillo, ¿no? Además. Este... Estuvo muy buena recepción y... Hubo un rato que yo lo escuchaba y decía, es que no puedo creer que yo sea parte de la banda que toca esta canción. Lo que me ha gustado es Mika. O sea, nunca me ha pasado por una canción mía. O sea, me la padrino de infancia como, así que no puedo creer que yo sea de los que ayudo a hacer esta canción. Están muy chidos. Sí. Bueno, creo que es increíble, ¿no? Como que veas el punto de tu trabajo. Sí. ¿La tuya cuál es? Es Andar. ¿Andar? Andar. Es la consentida. Es mi favorita. Con eso las conocen a Spotify. Ay... Bueno. Como me dio 60 años, me parece. ¿Ah, sí? A mediados, sí. Los voy a escuchar, el día es mucho fantasma. Pero mi favorita definitivamente Andar. Claro. Sí, nos ha dado muchas sorpresas. Muchas sorpresas esa canción porque se mantiene... Como la más se escuchaba, la que la gente más canta, o sea... Sí. Sí, sí. O sea, como que tiene algo esa canción. Algo que te ha mostrado. Sí. Definitivamente, sí. Sí. Y... Bueno. Ya casi casi para estar acabando próximos presentaciones que tengo para... No. Es que si es que vienen todavía más. Sí. Justo hicimos esta fecha en Pachuca para cerrar el año. Ya, vamos a cerrar el año. Entonces, de aquí a que termine el año, bueno, los pocos días que quedan, no hay nada. En enero tenemos un... Banoriente. Banoriente. ¿Con quién? Banoriente en la Ciudad de México. No tengo ahora mismo la fecha, pero... Vean nuestras redes sociales porque va a salir... No, es en febrero. ¿En febrero? ¿En febrero? El 16 de febrero. Hasta febrero. Ajá. No, es la única fecha que tienen ahorita. Así es. Sí. Pero si quieres escuchar una noticia buena, o si a alguien le interesa, vamos a entrar a grabar todo lo que saldrá el año que entra a partir de marzo, abril. Todo enero y febrero vamos a estar ocupados en eso. Para la salida. Así es. Entonces, no es como si vamos a... Si no, no vamos a dar las vacaciones. Vamos a seguir trabajando. Gracias. Sí, está bien. Ustedes tienen mucho potencial, siento yo. Es una de las favoritas que escuché en Spotify y... Sí, gracias. Bueno, es la primera vez que nos doy a ver. Gracias. Y es bueno también que sí, la verdad, tiene muchas, muchas ganas. Es que... Deja la pachuca, viene la pachuca. Casi está secosándolos, pero bueno. Pues lograste tu momento. Sí, lo logré. Y entonces, bueno, me gustaría todo. Gracias. Ok, muchas gracias. 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 Bueno, amigos, por todo. Yo soy Fononceles y ya se van a subir un rato más a tocar. Síganos en sus redes sociales y nos estamos viendo en la próxima. Con esto, por cierto, es esto. Cierro la primera temporada de entrevistas, así que yo creo que para cada año que viene voy a estar haciendo las segundas, ten pendientes. Redes a la banda y redes del canal. Suscríbanse y denle like. Nos vemos, amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!